La creación de nuevos impuestos es un tema que debe analizarse minuciosamente en relación a la carga fiscal que ya tienen los mexicanos, afirmó el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en torno a la recomendación que en días recientes hiciera a los mandatarios de estado, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, para hacer frente a los recortes presupuestales. Si un mexicano tiene que pagar impuestos, pues muchas veces no sabe o si sabe, pues tampoco le preocupa si ese impuesto es federal, estatal o municipal. Lo importante es que finalmente es una erogación para ese ciudadano. Entonces, lo que se tiene que analizar es la carga fiscal completa, no la carga fiscal por nivel de gobierno. Porque si la carga fiscal que ya traen los ciudadanos de impuestos federales es muy alta, pues entonces ya no nos está dejando mucho espacio para poder agregar carga fiscal con impuestos estatales. Y cuando eso sucede, pues entonces tienen que redistribuir esos ingresos a través de otros mecanismos, como lo es en México el Fondo General de Participaciones. En el mismo contexto, y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Estatal respondió sobre la posibilidad de que la entidad capte los recursos generados producto del cobro en la caseta de Cuyutlán. En el caso de la caseta, pues no es propiamente un impuesto, pero sí es un tema que estamos pagando los colimenses y que los efectos fiscales recaudatorios benefician al gobierno federal y sin embargo los pagamos los colimenses. Entonces, dado que, en mi opinión, la carretera, la inversión que se realizó en los ochentas para construir los 37 kilómetros, ya la pagamos porque se está pagando casetas desde 1990, pues entonces que nos permitan tener también esquemas donde los efectos recaudatorios también beneficien a la entidad federativa, que en este caso es Cuyutlán. Como dato adicional, el gobernador del estado refirió que la aduana de Manzanillo recauda anualmente cinco veces más del presupuesto que tiene el gobierno del estado para operar durante un ejercicio fiscal. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.